Hola, soy Marta de la Tostina de Barta. Aquí estamos en la Feria Medieval y este es mi puesto. Como podéis ver, son cosas de madera, joyería también que hago, un poquito de todo, más o menos, letras decoradas con papeles, con servilletas, luego también tengo camisetas, cosas de mensajes positivos, básicamente es todo eso. Bueno, un día estupendo, ¿no? No hace mucho calor y está bastante bien. Sí, es una temperatura bastante buena. Así que esperemos que vaya todo bien. Muy bien. Venga, gracias.